El hijo de Pacho publicó una historia, donde al parecer le dejó una advertencia, un ojo o un mensaje a Anuel. A esto Benny Benny reaccionó, así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y bueno, ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de Joseph Yadiel, quien ya muchos conocemos porque es uno de los hijos de Pacho Landifeca, y es quien también se dedica a la música. Igualmente ya hemos hablado de él aquí muchas veces en el canal. Pero a lo que vamos es que Joseph publicó una historia en su cuenta de Instagram que llamó mucho la atención. Joseph en dicha historia dijo, mucha gente escribiéndome del podcast de Benny Benny. El pana y yo estamos bien, esa es su plataforma, eso es su visión y se le respeta a él. Igual que al dominio que hablamos todos los días. Al otro no lo conozco personal, pero nunca se le faltó el respeto a Pacho. Mientras no pase eso, cada cual en su esquina. Y finaliza con el hashtag elmashp. Ok, analicemos brevemente esa historia. El podcast al que se refiere Joseph es el que se estrenó ayer, en el cual Benny Benny sorprendió al género sentando por primera vez a Anuel y al dominio. Así que allí hablaron muchos temas en general. Se mencionó una o dos veces a Pacho, pero no profundizaron sobre él. Así que como dije, solo fueron menciones que pasaron desapercibidas en la conversación. Ahora bien, sobre Benny Benny y el dominio, Joseph deja en claro que con ambos está todo bien. Que hay mucho respeto y que incluso hay contacto con ambos. Pero al parecer el problema o la discordia es con Anuel. Ya que como dijo, mientras no le falte el respeto a su padre, va a estar todo bien. Pero sin embargo, cada uno por su lado. Y esto lo dice muy cuidadosamente, porque se nota que no quiere formar un problema. Ni nosotros tampoco. Así que todo lo que diremos ahora en más, es sobre lo que se sabe de carácter público de la relación de Pacho y Anuel. Pacho, en uno de sus últimos podcasts que tuvo con Benny Benny, exactamente el 16 de abril de este año, le tiraba varias pujitas a Anuel. En verdad, en verdad, me quedé molido con Anuel, porque el tema que hicimos para mi disco lo piratearon. Nunca me han piratado un tema. Y los dos temas que Anuel salía, que era Como Soy Rime, y el tema de Uber, los dos lo piratearon. ¿Tú crees que eso es casualidad? Te hice pisar Puerto Rico. Pero creo que varios recordamos este clip viral, en el que Pacho decía en un podcast con Chente que Anuel podía entrar a Puerto Rico gracias a él, ya que arregló sus problemas que tenía con la gente de la calle. Pero que cuando Pacho le pidió que le devolviera el favor con unos temas que ya tenían grabados, supuestamente estos temas se piratearon en YouTube. Así que ahí viene toda esa molestia. Ese sería todo el contexto público que hay detrás de la historia. Igualmente y públicamente no se sabe más allá de eso, ni si en algún momento pudieron arreglar. Aunque creo que no, ya que cuando falleció Pacho, muchos fanáticos esperaban un mensaje por parte de Anuel. Pero aún todavía la gente sigue esperando. Siguiendo entonces con la historia de Jobsep, Benny Benny reaccionó y dijo Los metepilas sufren cuando se hacen cosas duras. Pacho se la dio en el último podcast. La H ya está bien con Anuel. La gente habla mierda sin saber. Manda el chanteo, cabeza. Bien, dándole un poco más de contexto a esa historia de Benny, también es verdad que Pacho se la dio a Anuel en el último podcast. Pero hay que dejar en claro que también estuvo molesto en cierta parte de ese podcast. Y sobre Hansel, Anuel ya arregló con él. Fue dos o tres semanas después del fallecimiento de Pacho. Todos esos videos pueden verlo en nuestro canal, ya que hemos profundizado muy bien esos temas. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que quedó la relación de Anuel y Pacho? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.